Buenas tardes, señores, vecinos y vecinas, buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy nos damos cita en este lugar para celebrar un evento importante, esta noche vamos a revisar la presentación de la lista y la presentación de las propuestas del partido La Libertad Avanza de la Cumbre, encabezado por nuestro candidato al intendente, el señor Facundo Nicolás Cepeda Cabello. Gracias. En vuestra presentación y como para el pronto comienzo, quiero compartir con cada uno de ustedes una carta que él mismo escribió, el mismo redactor, dedicada a cada uno de los vecinos de nuestro pueblo. Y la carta dice así. Quiero apostar a una transformación más profunda para nuestra comunidad de cumbre, por eso me postulo, con honor, honestidad y con legría de Dios como candidato al intendente de la cumbre. Con formación académica y política, con experiencia en gestión y con largo conocimiento de nuestra localidad y de nuestro pueblo. Sin condicionamientos, sin imposiciones de arriba y respetando las libertades individuales y ideológicas de todos, sin bien las estructuras partidarias, conquistadas en el poder que designen candidatos a EO. Elipo es este camino de construcción basado en la libertad y en los derechos universales donde todos estamos incluidos. Con mi equipo, soñamos por una sociedad libre, donde cada persona pueda vivir con dignidad y pueda desarrollarse en plenitud. Que todos los habitantes volvamos a creer en un país buscante, sin caos económicos iniciados de producción. Y que nuestros jóvenes y vecinos, víctimas de inseguridad, dejen de emigrar en éxodo al exterior, buscando un camino mejor y logro de posiciones laborales, profesionales y de seguridad en nuestra propia Argentina y más en nuestro propio pueblo. Las bases de nuestra plataforma política contienen los lineamientos esenciales para nuestro gobierno de la cumbre, bases de acción política que aseguran las libertades. Focalizamos en el valor de la libertad, la racionalidad y la individualidad para alcanzar una realidad más justa y una mejor calidad de vida para todos. Por ello, generamos espacios de participación para construir entre todos el pueblo que queremos. Sería el próximo intendente de la cumbre, sin comprar votos ni regalar áribas, sino por propia capacidad y por el respaldo y consenso de la ciudadanía, ya que esas burocracias populistas tienden a abusar de los poderes que les confieren, manejan los recursos de la sociedad, se enriquecen y son terrenos vérgiles para la corrupción. Por eso, he decidido a seguir sumándose a este nuevo proyecto político para potenciar con ética, honestidad, transparencia y desarrollo a nuestra querida cumbre a lo más alto. Quiero agradecerle al asesoramiento de expertos, profesionales, vecinos e instituciones y personas de pie que día a día se suman a mi equipo para conducir los destinos de nuestro querido pueblo. Si hay futuro, Facundo se esperará de hoy. A continuación, un video a favor de la presentación de la lista. Recuerdo que del niño siempre me gustaba observar a mis ciudades de Lomaán. La bebé hermosa, agotivante, moderna, y me senté atractivo por eso. El tiempo pasó, y lamentablemente, por culpa de cómo no quisiera mi esposa mal, la curia no morriosa también. Hoy quiero volver en pie, y que así una esposa como se ve, todos podemos vivir en esa ciudad que en un pasado nos asentí, ando a hoy. El futuro hoy, y una nueva oportunidad. Acompañenos. 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 Bueno, uno de los objetivos de esta noche es presentar la lista, la lista A101, la libertad de avanza de UB. Lo vamos a nombrar, lo vamos a ir presentando, y después posteriormente, uno a uno, los candidatos irán haciendo una presentación propia. Bueno, arrancamos por el Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas suplentes. Osvaldo Horacio Conclácer Chaer. Segundo, Mirta Teresa Bobá. Tercero, Leonel Eduardo Londero. Tribunal de Cuentas titulares. Primero, Carina Elizabeth Reina. Segundo, Juan Ignacio Herrera. Tercero, Agustina Guevara. En cuanto a los concejales. Los concejales suplentes. Primero, Alejandro Benjamín Laudenti. Segundo, Maia Tur. Tercero, Andrés Gabriel Freire Schoder. Cuarto, Silvana Rosana Santucho. Quinto, Axel Iván Herrera. Sexto, Hilaro Bordón. Séptimo, Franco Marciviliano Moreno. En los concejales titulares. Primero, Adrián Gabriel González. Segundo, Federico Alejandro Sabanina. Tercero, Inés Peterson. Cuarto, Juan Ignacio Garzón. Quinto, Lorena Berrón. Sexto, Juan Cruz Barreto. Y séptimo, Silvana Gabriela Campanici. Estas son las siete veces de la lista. Encabezado por nuestro candidato e Intendente Municipal. Facundo Nicolás Cepeda Tadeo. Perdón. Lígida A601. La libertad avanza y acuble fuerte la palabra. Aplausos. 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 Bueno, muy buenas noches para todos Gracias por venir a nuestro local partidario Muchas gracias a todos los vecinos que se siguen desarmando Por supuesto, muchas gracias a todos los integrantes de nuestra lista Y a todos los vecinos Gracias por eso Me gustaría comenzar preguntándonos ¿Qué tipo de país es el que queremos? ¿Qué tipo de país es el que estamos anhelando? ¿Queremos seguir viviendo en un país donde tenemos 20 millones de pobres? ¿Donde la salud es muy deficiente? ¿Donde no estamos tranquilos a causa de la inseguridad que hoy tenemos delante? ¿O queremos vivir en un país dignamente? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos estar seguros? Para que esto pase y no volvamos atrás Tenemos que tratar de confiar y creer en nuevas personas y en nuevas propuestas Y todo esto que me ha pasado no es culpa de la política Por lo menos yo creo que la política es un arte Con una ciencia social Hermosa, impresionante Creo que esto ha sido culpa de los dirigentes que hemos tenido Hemos sido culpa de la política Y acá es cuando, queridos cumrenses, queridos vecinos Si queremos un país, si queremos una cumbre distinta Es imposible si están los mismos de siempre Por eso es que nosotros, con el equipo, estamos apostando Hoy un cambio Porque no queremos que sigan las mismas personas de siempre Los mismos partidos políticos de siempre Queremos una innovación Hoy también ha sido un día bastante complicado para nosotros Gracias también a Juan Claudia Que hasta doy a Francesca Lo veo por ahí, la poderá de la lista Hoy también se ve un día bastante duro No más que el año popular, unía de la lista No en los otros partidos, sino un partido en particular Que quisieron hacer una jugada Así que bueno, tuvimos todas las siestas Pasando un mal momento Por suerte pudimos pasar el momento No ha pasado nada Seguimos adelante Estamos muy contentos de eso Entonces, por eso fue un nuevo poco Sobre tratar de renovar Y tratar de generar un cambio Si no queremos a las mismas personas de siempre Esas personas que realizan hechos irregulares Que realizan corrupción Inclusive lo hemos visto la semana pasada Y andan como si nada Sinvergüenza ¿No? Diríamos que son personas sinvergüenzas Donde parece que es habitual Las irregularidades y los hechos de corrupción Parece que son para algunos monedas corrientes Inclusive hace poco En un medio de comunicación A nosotros nos llamaban Personas agresivas Creo que Los agresivos son Aquellas personas Aquellos políticos Que viven de una forma Que no coinciden Con el sueldo que tienen Aquellas personas Que andan de cero kilómetros De esas casas Que parecen Parecen mansiones Creo que los agresivos Son ellos Que tienen a toda su familia Y a todos sus amigas En el Estado No somos nosotros Eso creo que es muy importante Para declarar A causa de todos los hechos Que hemos vivido Hoy Y el último tiempo Pero fuera de todo esto Creo que lo importante es Seguir adelante Estar juntos Estar unidos Estamos con este equipo Manalizoso Hoy está a mi costado Estamos convencidos El próximo 4 de junio Vamos a ser Lo que van a ganar Estas elecciones Muchas gracias Recién Presentamos a cada uno De los candidatos de la lista Ahora el momento De que ellos Cada uno Haga su propia presentación Buenas tardes Le agradezco A todos A los que nos acompañan Soy Soy Adriana González Empleada Administrativa De la ULTRA Seccional La FALLA Y Secretaria De Finanza De la misma Aparte En este momento Soy representante Legal Y es General Samar Estoy candidata Junto a A un montón De ellos Y Le agradezco Por haberme invitado A participar Y darle la posibilidad A cada uno De tener Una nueva oportunidad De Algo distinto Algo que Ni nos imaginábamos Haciendo Creerse a atrás Y gracias a La idea de FAB Y un grupo de personas Hoy podemos optar Por nuestra Tierra máxima Muchas gracias Buenas noches Soy Juan Ignacio Garzón Soy Ingeniero Y dirijo Una empresa De desarrollo De software Me vi al partido O me vi a la lista Únicamente porque vi Un candidato Que No me vale la pena Con un compromiso Valores Honestidad Y una propuesta Que realmente Me parece Atractiva Y bueno En mi lugar Quiero colaborar El armado De todo lo que sea Necesario De la lista Gracias Buenas noches Gracias Por acompañarnos Yo soy Federico Sabanía José Pero profesor De educación física Hacer ahí también Un trabajo Con la misma institución Soy Buenavir También Y bueno Decidí involucrar Porque creo Creo en este proyecto Creo FACU Quiero dejarle Un futuro A mis hijos Y creo que De la misma manera Se tenga Por sentado En la honestidad La transparencia Y la de la vida Gracias Hola 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 Soy el secretario Del turismo De la cumbre Y un apasionado Por la cumbre Algo que compartimos Con Facundo Y lo apoyo Fundamentalmente Por sus valores Y por que nos ha dado Una gran oportunidad Hola Hola Buenas noches Mi nombre es Horacio Fongata Soy Decidido de la cumbre Hace 15 años Soy Proctor Algo De la cumbre Amigo De la cumbre Y Decidí Unirme A la cumbre Porque Quiero A la cumbre Que soy Con lo que Hace Soy Una persona Real Que Erecta Y Espero que Todo Llegan A la cumbre Buenas noches Soy También Vecina De la cumbre Desde hace Dos años Soy Revisor De Inglés Diplomada En Ciencia De la Domilia Y Apoyo A Facundo Por este Ejemplo De joven Que se Contromete Que con Sus valores Su trabajo Y su valentía Quiere cambiar No solamente La cumbre Sino también El futuro De muchas Personas Muchas gracias Por favor Hola Buenas noches Soy Lara Bordón Es plera gastronómica Nacida Y anda acá Creo que Me involucré Con Facu Porque Pienso Que puede Hacer un cambio Y Es involucrar A los dobles Y Tener la posibilidad Que los chicos No se vayan Los míos Ya se fueron Así que Nada de eso Apoyemos a Facu Buenas noches Mi nombre es Maia Farm Soy diseñadora De interiores Comerciante Y estudiante Universitaria Acompaño A Facundo Porque Creo que Comparte mucho De los valores Que tengo Para mi pueblo Si nací acá En mi familia Desde todo En mi lugar Así que Quiero lo mejor Para la sociedad Y nuestro pueblo Muchas gracias Bueno Buenas noches Mi nombre es Karina Raina Soy comerciante De la ciudad De la cumbre Tengo mi Teneía de Defensa Como todos saben Algunos me conocen Decidí Acompañar a Paco En esto Porque realmente Veo en él Con entidad Ganas de Hacer algo De hacer algo Que hace mucho tiempo Y nadie hace Entonces bueno Dije ¿Por qué no involucrarte? En los primeros meses Yo ¿Por qué? No ¿Por qué no yo? ¿Por qué no involucrarte? Y ayudarme a él Y apoyar a nosotros Este equipo Porque En definitiva Está en su pueblo Y bueno Queremos avanzar Avanzar Y no quedarnos Más abajo Como estamos En todos los últimos años Así que bueno Lo apoyo Y bueno Éxito Gracias Gracias Bueno Mi nombre es Rosana Zanducho Tengo 24 años Vecina del grupo Siempre digo Nacer acá Igual que Paco Esa es una de las cosas Que me incentivó Involucrarnos El derecho a participar En el evento Porque siento Que estamos Como sucediendo En un momento En un punto De inflexión En que En el que Tenemos que dejar Mirar desde afuera Ver como Pasan cosas Y empezar a meter La mano en el barro De quien dice Y de participar Y bien Paco La posibilidad De hacerlo De una manera De hacer Conozco Conozco Su familia Conozco El pueblo Y sé que nadie Mejor que alguien En el cuarto Alguien de la redundancia Quiere lo mejor Para él Carga él Al igual que yo Así que Bueno Eso Hola Buenas noches Yo soy Gabriel Montero Hace 15 años Que soy Pastor Enrogético En esta ciudad También soy Comerciante Y La verdad Que me honra Que hayan Pensado en mí Cuando me llamaban Que podía yo Tal vez Aportar algo A este Hermoso grupo Y Contrario Que hubiera pensado Siempre Decidir unirme Porque tal vez Es fácil Criticar Y no ir a votar Mucho más fácil También criticar Y no involucrarse Entonces Creo que Llegó el momento Involucrarse Y hacer algo Para que las cosas Salgan De lo mejor posible Gracias Gracias Hola Mi nombre es Juan Ignacio Herrera Soy Empeador Administrativo En el sector Pregado En la clínica Muchos conocerán De ahí Algunos no Bueno Me vengo a sumar Al protesto Y al facu Justamente Porque yo Quiero mantenerlo Honesto Joven Con frescura Y con ganas Sacar la cumbre De adelante Que se lo merece Y se merece Todos los datos Porque es muy bueno Muchos que Toqueando la voz Gracias Muy buenas noches Yo creo que todos Me conocen Y quiso decir Todo lo que hago Yo soy Mita Bobá Y soy maestra Supinada Y me sentí Muy alejada Cuando Algunos Vinito A formar parte De este proyecto Y en realidad Me encanta Me encanta el cambio Que bien Es el servicio Que tenemos Los adultos Mayores Esta de la honestidad La promesa Este pueblo Yo sé Tenía 12 años Cuando vine a la cumbre Y me puse de novia Con un comerciante Y a mí me quedé Y la cumbre Es hermosa Es el pueblo más hermoso De tu mis Y tenemos la oportunidad Que nos está reclamando Un pacuento De cambiarlo todo Así que por eso Te ponen Porque apoyo A la transparencia A la honestidad Y a la moral Gracias Hola Buenas noches Bueno Soy Frank Moreno Gustavo Profesional De la creación De la cumbre Y nada Me involucré Con Pacu Porque creo en él Creo en sus capacidades Para poder lograr más Y hacer las cosas Las cosas bien Como sacar De sus foros Hola Soy Axel Herrera Tiene un chico acá Que vino a la cumbre Enamoré De este pueblo Tengo 16 años Este chico Nunca me involucré En la política Creo que Algo me llevó La propuesta Creo que el primer paso Es involucrarse Como decido Fá Como decida Política Es linda Nada más que La consultoría De personas Tiene una muy buena imagen Con lo que voy a ir diciendo Pero bueno Me gustaría que eso cambie Que hagamos Política en serio Y que la casa cambie Para los chicos Y papás Y me gustaría Que el hijo crezca En un mejor futuro Los chicos Hemos llegado Las comunidades Acabadas por los vecinos La presentación oficial De la lista A601 Y cabezada Por nuestro candidato Intendente El señor Pacundo Nicolás Seguida Tario Le pido Que nos denoremos Por favor El aplauso Para la lista Del partido Bueno Uno de los pocos Juntos por el cual Ustedes han venido A compartir este video Con nosotros Y luego La presentación De la propuesta De la plataforma Electoral Voy a invitar Al señor Juan Garzón A que Les cuente Un poquito Respecto De las propuestas Hablando de lo que Es gobierno fiscal Bueno Muchas gracias Me voy a comentar Brevemente Lo que es la propuesta Digital Que hemos construido Con Pacundo Y con el resto De equipo Lo que se está buscando Es hacer Uso inteligente De la tecnología Ya sabemos Que la tecnología Sirve para Unir distancias Para hacer Las procesos Más eficientes Pero hemos visto También Que esa tecnología No ha sido usada En lo que es La gestión municipal O al menos La cercanía Con la ciudadanía En eso Estamos construyendo Una propuesta Y una plataforma Para cambiar eso Porque Eso nos hizo Estable No porque falte La tecnología O porque incluso La gente No tenga celulares Sabemos que todo el mundo Tiene un dispositivo En su caso La gran mayoría De la sociedad ¿Por qué no se hizo Uso aún de eso? Bueno Porque faltó Voluntar por la vida Claramente O faltó Conocimiento Yo vengo a brindar A este espacio Mi conocimiento En este punto Porque lo que se busca Es generar Transparencia Y eficiencia Son dos de los pilares Fundamentales De esta propuesta De este espacio político Buscan Que los procesos Sean más eficientes Y más transparentes Y para hacer eso De una forma Simple Es un tema De una tecnología La tecnología Nos va a permitir Que por ejemplo Los procesos de licitación De los proveedores Sean visibles Transparencia ¿Por qué vamos a estar Procumulando Esa información? ¿Si? La tecnología Nos permite justamente Que esa información Esté disponible Públicamente Para que la gente Que el interés Pueda confiar Otro de los De los aspectos De la transformación Digital Que se está proponiendo Tiene que ver Con el turismo Hoy Sabemos que Bueno Sabemos que Evidente La importancia De la turismo Para la cumbre Y yo he visto Y hemos visto En otros municipios Y en otras localidades Turísticas Como se hace un curso Mucho más eficiente Y como se lo recibe Al turista Desde la virtualidad Realmente Porque quizás El paso previo Al turismo Físicamente acá Es como ingreso Virtualmente A la cumbre Como se lo recibe Desde una aplicación Desde el servicio Al celular Bueno Todas esas son las cosas Que vamos a estar Trabajando Para mejorar Hay una propuesta Muy interesada Sobre estos puntos Y finalmente Hay que hablar De la aplicación ciudadana Que es uno de los puntos Que me parecen fundamentales Porque La inversión en la informática Es mucho más baja Que la infraestructura Es mucho más simple Construir una aplicación Y más barato Que construir un edificio Si eso se lo puedo decir Porque así funciona La informática Entonces invertir En hacer una aplicación ciudadana Por ejemplo Para hacer un mapa De seguridad Para poder estar en contacto Con la ciudadanía De una forma más dinámica Dar aviso Que los ciudadanos Puedan dar aviso De cosas que están sucediendo En la cumbre Esas plataformas Son sencillas de construir Y lo único que hacía falta Para dar el paso Para avanzar en este aspecto Tiene que ver Con la voluntad política Y tener una visión ¿Sí? Cuantamos Esa visión Que es algo Que Facundo Desde el principio Mantuvo Como dio Y bueno Gracias a esa visión Y ese compromiso Con Pensar las cosas De una forma Nueva ¿Sí? Con dar nuevas ideas Nuevas energías Fue que cumplimos Esta propuesta De la institución De la vida Muchas gracias Otro de los puntos De la propuesta de campaña Habla de tributos y impuestos También habla de seguridad Y también de obras públicas Que el señor Cuando tú se vea Es que nos va a hablar de esto Bien Tributo a mi impuestos Voy a hacer un pequeño resumen De estas tres áreas Que me toman a mí Muchas gracias A todos los integrantes de la lista Que de esta forma De hacerlos participar Creo que es un punto Más interesante En esta digamos Que Bueno Somos de las pocas Municipalidades Que hay en Córdoba Que Tienen propuestas Dentro de lo que es Una reforma Plenitaria Esto es un punto Muy importante Porque en realidad Las municipalidades No cobran impuestos Sino que cobran Tazas Y contribuciones Lo que nosotros proponemos En este sentido Es tratar de tener Un estado Un gobierno municipal Un poco más chico Y mucho más eficiente Por eso que estamos estudiando Toda la tarifaria Toda la parte tributiva A ver cuáles son los impuestos Que tenemos Las tasas Desde la municipalidad De los vecinos Para Tratar de facilitar La vida A cada comerciante A cada persona En el sector público Por eso que proponemos Esta modificación Y disminución Y promover Bueno Esto es un punto Muy importante Es quitar El 50% De la tasa De la propiedad A jubilados Y o pensionados Que pongan la mínima Esto no hace falta Desplazarme En ese sentido Muchas gracias Bueno Y además Un presupuesto Participativo Para acciones generadas Por los jóvenes Pasamos Bien Acá Tema de seguridad Esta es un área Muy fuerte Somos Muy concisos En el tema Lo que nosotros Proponemos Es la conformación De una Planificación estratégica Un consejo Interinstitucional De seguridad Que estaría conformado Por policía Boleros Seguridad ciudadana Defensa civil Referentes comunitarios Centro vecinales Instituciones Medios de comunicación Bien Central de monitoreo En cámaras Las 24 horas Hoy Alguien requiere Cerca de 30 cámaras El problema Es que No son monitoreadas Nosotros proponemos Un monitoreo A lo largo De todo el día Por supuesto Esto es parejado Con la instalación De más cámaras Y dos modos De seguridad En lugares estratégicos Gestionar más recursos Humanos Y económicos El organismo Del estado provincial Nacional La implementación De un protocolo De comunicación Interinstitucional Después la creación De un área De defensa civil Este es un punto Muy importante Con personal técnico Capacitado En planes de agencia En planes operativos Y demás Con la conformidad De un plan De contingencia De unidad Económica Y una plataforma De acción Estos puestos temas Son títulos Y tratamos de hacerlo No nos vamos a explayar Demasiado Después vamos a ir Desarrollando Un proyecto Bien Siguiente área Bien Obras públicas Y desarrollo Territorial Lo que nosotros Formulamos En estos primeros Diez puntos Y con el asesoramiento De distintos Profesionales Es un plan Estratégico Territorial Míxico De saneamiento De la cuenca Eso es muy importante Porque si algunos vecinos No lo saben Estamos encima De una cuenca hídrica Muy importante Que va para Tanto para el norte Para el sur Entonces es importante Que seamos responsables Aquí donde estamos Porque va a tener que ver Con la calidad del agua No solamente en la cubre Sino para las localidades Aledañas Entonces desarrollamos Diez puntos Dentro del ordenamiento Territorial y urbano Para legitar Y hacer cumplir Las normas De construcción En la altura Valorar la disponibilidad Índica De las fuentes De reposicionamiento De nuestra localidad Efectuar Y actualizar Periodicamente Un estudio Paesajístico Esto es muy importante También para la parte De la cultura Y turística Tratamiento Exartigo De la tecnología Ya en el nacional Se ha ido abierto No es solamente Que va a un gozo Sino que eso lleva Un tratamiento También para que No llegue Hacia la puerta Promover Actividad De la recuperación De los residuos Ódios Analizar La factibilidad Sobre realizar Más perforaciones Plan de recortación Conservación Del bosque En activo Incorporación De energías Renovables Y dependencias Públicas Realización Del proyecto Y construcción De la red Loca Planta de tratamiento Se podría hacer Si empezamos A concretarla Una obra Histórica Y la más importante Historia De la localidad De la comunidad Bien Después Otros puntos Son gestión De financiamiento De obras Un plan ejecutor Del arreglo Y mantenimiento De calles En ciclovías La cumbre De los pocos Al rededor Del borde Continuidad De las obras De adoquinado Y afaltado De los barrios De la localidad Plaza recreativa Con fuego Inclusivo Para todas las familias Más limpiación Para los barrios Y la extensión De la red Domiciliar Y la naturaleza Siguiente Turismo Lo dejo A la espera Bueno Aparte De la lista Que hicimos De obras Y tareas Que tenemos En la transferencia De turismo Lo que Facundo Nos propuso Es Trabajar Turismo Como la industria La única industria Que queremos Y la generadora De economía Y empleo La cumbre Tiene una crisis De economía De empleo Y de diversión La cumbre No ha tenido Diversión Significativa Ni en el tema Turístico Ni en los otros temas Que acaban de empezar Entonces Es muy relevante Tener diversión Tener Nuevas fuentes De trabajo Y tener Principalmente Un carfil Turístico Que es El que nos Identificó Siempre Por el cual Hemos tenido Uno de los mejores Tenergüales Turísticos De la provincia Pero hoy Nos convice La capacidad O de La capacidad